El Congreso de la Nación homenajeó a mujeres que durante 1982, en ocasión del conflicto bélico por Malvinas, estaban trabajando como enfermeras en la base naval de Puerto Belgrano. Aún lo están haciendo porque cuando desarrollaron aquella tarea eran adolescentes, apenas tenían algo más de 17 años y tuvieron que atender a varios heridos de guerra. Por eso el reconocimiento en el marco del Mes de la Mujer. Estoy muy emocionada, pero por sobre todas las cosas quiero agradecer a Gastón Arispe, al presidente de la Cámara, por habernos dado este espacio y hacer conocer lo que fue una parte de la historia de nuestro país, una parte de la guerra, donde éramos chicas, jovencitas, de 15, 16, 17. Y bueno, de repente estar asistiendo a los heridos de guerra. La noche del 2 de abril, donde me tocó estar de guardia, recibí al cabo Ernesto Urbina. Estaba de guardia con otra de mis aspirantes, con Mimi Batistela presente y con Mari Costilla, donde llegó nuestro primer herido. Lo atendimos como pudimos, después de algunas horas no lo vimos más, no supimos a dónde lo habían trasladado, a dónde estaban. Y hace cuatro meses, a 20 mil kilómetros de mi país, en un anuncio de los medios de comunicación, encuentro el nombre del señor Ernesto Urbina y le pregunté qué era de aquel cabo que yo había recibido el 2 de abril y me dijo, soy yo. Me dijo, yo siempre busqué a esa enfermera que me recibió la noche que yo llegué herido de bala al Hospital Naval Puerto Belgrano. Esa era yo. Fue mi mayor emoción, mi mayor experiencia. Hasta el día de hoy sigo en la profesión, soy enfermera. Y les agradezco a todos por este reconocimiento que han tenido con todas estas mujeres tan valientes de la patria. Se los dije un día y se los sigo diciendo por el resto de la vida. ¡Viva la patria para todos! ¡Viva!